¿Vas a hacer la última? Él lo tiene que bailar, si no se levanta de bailar no. Si no hay un poquito de... Fran se puede bailar. Sí, claro que se puede. Estaría bien que el... Para el que no sea un inconveniente... Baile un poquito, baile un poquito. Es que hace bailar, si no se levanta de bailar. No, no mueve. No. Y manejarme. Yo lo siento bien. No, no, no. No me creo yo eso. No me creo yo eso. No. No, bueno. Bueno, de nuevo gracias. Y vámonos al ritmazo de rumba. Ah, es verdad. Yo soy María Briones. ¡Bravo, María! ¡Bravo, bravo! Y bueno, como veis... Bueno, eso, que vaya... Vaya musicazos. Que quien tenga Spotify y todas esas... Plataformas. Plataformas. Que nos siga en Reina Roja. En Reina Roja. ¿Vale? Porque es que si no, se ve que nadie nos hace caso. Bueno, nadie no. De verdad que muchísimas gracias. Porque para la primera vez, vamos... Ya. ¿Cuándo podemos venir? Bueno, vámonos por rumba. De verdad, muchas gracias. ¡Pum! ¡Voy! 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 No sé qué tiene que ser esto que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver mis sentimientos El modo de adivinar, la forma de comprender mis sentimientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco No sé, 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 no sé que tiene tus ojitos que me vuelve loco, que me vuelve loco Cuando me mira muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré yo vivir una vida sin ti, sin tu cariño Porque a tu lado, mujer, no acabo de comprender, soy como un niño No sé, 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 no sé ¡Loco! ¡Vámonos! 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 ¡Ya no te puedo querer! ¡Mi cariño se acabó! ¡Lo robo tu falsedad! ¡Tus palabras de papel! ¡Ya no te puedo querer! ¡Te di, te di, te di lo mejor! ¡Te di, te di lo fruto de color! ¡Te di, te di, te di lo mejor! ¡Te di, te di lo fruto de color! ¡Ya sabes la razón de mi perdido amor! ¡Si a ellos te daba igual, hoy no lo pidas! ¡Ya sabes la razón de mi perdido amor! ¡Aquello que sufrí, tú llorarás! ¡Ya sabes la razón de mi perdido amor! ¡Si a ellos te daba igual, hoy no lo pidas! ¡Ya sabes la razón de mi perdido amor! ¡Aquello que sufrí, tú llorarás! Cuando no tengas dónde ir Cuando te salga la nariz Si se te acaban las cervezas Sal a usted, me la tienes fresca No te preocupes de nada más Que te estaré esperando aquí Preguntarán por qué pasó Preguntarán qué me pasó Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Vete, no quiero verte, vete, me has hecho daño Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, con tu mentira Vámonos, lejos de aquí Vete, no quiero verte, vete, me has hecho daño Vete, no quiero verte, vete, vete Vete, no quiero verte, vete, 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 vete ¡Gracias! ¡Gracias!